Ok, y bueno, yo soy la doctora Reina Roa, médico rural del Tocuyo de la Costa, aprovechando esta oportunidad para darle las gracias a este valioso pueblo tocuyano por la oportunidad que nos ha brindado de compartir con ustedes y aprender, bueno, que en la unión está la fuerza, porque en verdad es una de las cosas que más aprecio de este pueblo, es su unión, y que sigan así. Y les digo a toda la juventud tocuyana que crean en los sueños, que finalmente se cumplen.